Siglos de los siglos, amén. Hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, paga los trabajos de tus viñadores. Al romper el día nos apalabraste, cuidamos tu viña del alba a la tarde, ahora que nos pagas nos lo das de balde, que a jornal de gloria no hay trabajo grande. Hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, paga los trabajos de tus viñadores. Das al de la tarde lo que al mañanero, son tuyas las horas y tuyo el viñedo, a lo que sembramos dale crecimiento. Tú que eres la viña, cuida los salmientos. Hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, paga los trabajos de tus viñadores. De tus viñadores. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente y con tu ayuda jamás volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. En el primer misterio de gloria, contemplamos la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús, Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el segundo misterio, contemplamos la ascensión del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte, y sin amarte. En el tercer misterio de gloria, contemplamos la venida del Espíritu Santo, sobre el colegio apostólico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el cuarto misterio de gloria, contemplamos la asunción de Nuestra Señora al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios, te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, amén Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Dios mío yo creo y te adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que viven sin creerte sin adorarte, sin esperarte y sin amarte en el quinto misterio de gloria contemplamos la coronación de María como reina universal de todo lo creado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como ven en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Dios mío yo creo y te adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa oh dulce y siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén Padre me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo y lo acepto todo con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme y ponerme en tus manos con la infinita confianza porque tú eres mi Padre Padre, envíanos tu divina providencia Padre, envíanos tu divina providencia Padre, envíanos tu divina providencia divina providencia regalanos casa, vestido, sustento y trabajo Padre, envíanos tu divina providencia. Envíanos tu divina providencia. Divina providencia, regános casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu divina providencia. Envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Envíanos tu divina providencia. Envíanos tu divina providencia. Divina providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Envíanos tu divina providencia. Envíanos tu divina providencia. Envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Envíanos tu divina providencia. Santísima Trinidad, oh divina providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti, caridad portento. Te pido para los míos, casa, vestido, trabajo y sustento. Concedle la salud, llévalos por buen camino. Que sea siempre la virtud la que guíe su destino. Tú eres toda mi esperanza. Tú eres el consuelo mío. En cuanto mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Amén. Ven, creador espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu fuego los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los efectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortificas la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos siempre tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa lograremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. Y en ti del uno y el otro, para siempre, Santo Espíritu, en ti creer. A Dios Padre, honor y gloria. Y al Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven, Espíritu Santo. A mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo. A mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo. A mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo. A mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo. Cuanto aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, pon en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven, Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Ahora, Espíritu Santo bendito, amor del Padre y del Hijo, tú que eres la fuerza de Dios, ilumina mi entendimiento para saber lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, lo que debo hacer y lo que debo evitar. Muéveme a hacer siempre la voluntad de Dios, a esperar y confiar que la fuerza de tu amor nunca me fallará. Te consagro todo lo que hago, todo lo que tengo y todo lo que soy. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al empezar, gracia y eficacia al acabar. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo. Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, tú que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal, tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material, deseo estar siempre contigo y todos los míos en la gloria perpetua, gracias por tu infinita misericordia para conmigo y los míos, amén. Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra, ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra, ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, el Padre lo ordene, el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra, oh Dios que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que movidos por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación, él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción, bendita sea su Gloriosa Asunción, bendita sea su Gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos has dado, Señor, el pan bajado del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Que pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de rodillas, hermanos. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora respondemos, ten piedad de nosotros. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Respondemos, ruega por nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador. Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, Ruega por nosotros, Vaso de Insigne Devoción, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los Migrantes, Ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta a los cielos, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros. Decimos perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ahora escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ahora ten misericordia de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Cuanto gozo rezar juntos hermanos Vamos a encontrarnos en las completas Más tarde para santificar toda la noche Y que baje la bondad del Señor Y haga prósperas las obras de sus manos Feliz noche hermanos Un buen reposo